¿Qué tal amigos de Noticias 22? Me encuentro con Héctor Rivero Borrell, que es el director del Museo Franz Mayer. Gracias por esta entrevista, Héctor. Con mucho gusto y bienvenida. Que nos va a llevar a visitar esta exposición 16 personajes y Miguel de Cervantes, que podemos ver hasta este mes en el museo. El año pasado, en el 16, se cumplieron los 400 años de la muerte de Cervantes. Entonces, en el museo, como recordarás, tenemos una colección muy, muy importante de distintas ediciones del libro del Quijote. Y por eso nos sumamos a la Embajada de España y al Centro Cultural de España específicamente para hacer varias actividades. Nada más ellos hicieron más de 60 actividades. El Centro Cultural de España nos vuelve a ofrecer una exposición, que por cierto, habían traído ellos para el Cervantino. Esto está hecho por Acción Cultural Española. Y por decir que fue una maravillosa oportunidad para poderle ofrecer al público, a los visitantes del Museo Franz Mayer, una exposición que primero nos recuerda que Cervantes no nada más escribió Don Quijote, sino también varias novelas que en su época fueron también libros muy, muy importantes y que en todos habla de personajes, en todos habla de enseñanzas, en todos nos dejan algo esos libros. Entonces, es una exposición muy bonita que ojalá todavía puedan alcanzar a visitar, porque el diseño son como si abriéramos libros, son libros abiertos que nos muestran imágenes y representaciones tridimensionales y son como libros abiertos en los que tú te acercas. Pues ya se fue Héctor, pero yo no me quedo con las ganas de enseñarles a ustedes que acá, al final de la exposición, encontrarán estas tres cajitas para que ustedes jueguen a disfrazarse a los personajes de Cervantes, del Quijote o lo que ustedes quieran. Miren nada más, yo con este sombrerito y con esta falda me convierto en Dulcinea del Toboso. Pues le agradezco muchísimo, como siempre, que haya aceptado esta entrevista. Amigos de Noticias 22, no se olviden, hasta este mes, ¿verdad? Nada más este mes. Aquí en el Museo Franz Mayer. Gracias. Muy bienvenidos. Gracias. Gracias.